La Secretaría de esa cartera, el Medellín, informó que los taxistas de la ciudad no podrán cobrar dinero extra a sus clientes con la disculpa del aguinaldo navideño. En la temporada navideña, la tradicional ñapa o aguinaldo para los taxistas por parte de los pasajeros a la hora de pagar la carrera no es obligatoria. Es totalmente voluntaria y de iniciativa del usuario. Por lo tanto, si usted se siente presionado para pagarla, podría denunciarlo ante las autoridades. Garantizando también un ataque muy de frente contra la ilegalidad, sobre todo en el sector del transporte público individual. Si el usuario quiere darnos algo, bienvenido. Si no, pues normal. Aunque muchos pensaban que para enfrentar las históricas congestiones en las vías durante el mes de diciembre se aumentaría a dos dígitos el pico y placa, hoy se dio a conocer que la medida se mantendrá con un solo dígito por lo que resta del año. Solo a partir de enero de 2022 aumentará a dos dígitos. Tienen que colocar otra vez, aumentarle más el dígito al pico y placa. Sí me entiende por qué no se puede movilizar en Medellín, porque hay mucho, mucho carro. Para contrarrestar la congestión vehicular avanzan otras acciones como la llegada de 50 nuevos agentes de tránsito que reforzarán los controles del transporte ilegal y los piques de motociclistas. ¡Gracias!